La carrera de medicina, ya las comisiones están trabajando, muy probablemente el viernes que viene, el viernes 6, en Tucumán tenga una reunión de la comisión, tanto en representación del gobierno de Tucumán, como la del gobierno de Catamarca, perdón, la Universidad de Tucumán, como el gobierno de Catamarca, y la Universidad de Catamarca, para trabajar en este tema. Y así que, para poder incluso, la idea es comunicar ahora en mayo, no más de junio, realmente los avances respecto a la implementación de la carrera. ¿Y arquitectura? Bueno, arquitectura se está dictando en forma casi normal, digamos, con los inconvenientes que tiene una carrera nueva, y con alta demanda de estudiantes, y con los problemas de infraestructura que puede tener. Pero es un programa que está aprobado a nivel nacional, y que recibe los fondos, y está, digamos, en pleno desarrollo. O sea, te diría que, con algunas cuestiones menores, está dictándose de forma normal. ¿En cuanto al presupuesto y la reunión que más tuvo con otros rectores a nivel nacional? En cuanto al presupuesto, el Ministro de Educación de la Nación expresó con claridad que se van a enviar los fondos respecto al presupuesto que ellos enviaron al Congreso de la Nación para el 2022. De hecho, así lo están haciendo, están cumpliendo con eso. O sea, que los fondos que estamos recibiendo son los fondos previstos para el presupuesto 2022, aun cuando lo que tenemos aprobado es el presupuesto 2021. Así que, en ese sentido, han ratificado ese compromiso en el plenario de rectores en Jujuy hace un par de semanas, y lo están cumpliendo, y la verdad que estamos, de ese punto de vista, tranquilos, porque nos están permitiendo que la universidad funcione como corresponde, que debe funcionar. ¡Gracias!